Y de Camboya, estos son los monumentos de los palacios reales de Camboya, hermosos, tenemos un elefantito tomándose una sedación. De Camboya nos vamos para Tailandia, Laos, Vietnam, Singapur, Australia y regresamos a Colombia con estas bellas melodías, siempre con lo mejor de la música, que estremece las vidas del alma, y celebrando el cumpleaños, un millón de días, y esto dice, desafiando el destino, ¡Colombia! ¡Gracias! 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 y aprende lo mejor que la vida, lo que te enseña es para toda, toda, toda tu vida, así que llama 302-2903-14 152-2903-14 152-2903-14